Yo soy Cobor, una conocida criatura de la mitología germana, suelo ser servicial y muy colaborador en las tareas domésticas, y aprovecho que los dueños de la casa no están para realizar todas estas labores, a cambio tan solo de un poco de leche y comida, pero pobre de ellos como no se acuerdan de dejarme. En mi historia mitológica se han inspirado a los científicos para nombrar algunos de sus descubrimientos posteriores, como por ejemplo un elemento químico descubierto en 1730, denominado cobalto, y que es muy empleado en cerámica, ornamentación y en la coloración azul del vidrio. El cobalto es fundamental para la vida animal, se encuentra en la cobalamina, también conocida como la B12, se necesita para producir glóbulos rojos para transportar el oxígeno. El cobalto también se usa en radioterapia, contra el cáncer y en la esterilización de dispositivos médicos.